Adentro del club, no sabes tu plug que ella la tiene Que ella se elevó, la nota voló, de lunes a viernes Adentro del club, no sabes tu plug que ella la tiene Que ella se elevó, la nota voló, de lunes a viernes Salta, ya, me tiene alocao, con la noche colocao Una pila dentro del brazo me ha colocao Cuando voy a dominar, la mina es un caos Pero es que me tiene nostálgico Ella se alejó, su culo era protéico No piensa en nada romántico, bebé ni cinco delicos Ella mueve todo el bloque Ya no hay nadie que la toque No existe tu plug, la money llovió cuando ella lo movió Imposible que se note tu agrae desenfoque Sintió el calor, todo se bebió y se la vivió Si me viste, no te ha bloqueo Mami me viste, ahora me viste En todo ese bicho en caja de Tilly Daddy Se ve en rito en la niña con su peli, baby Si a ti ya te bloqueo, el amor ya lo noqueo El Philly ya lo prendió, todo lo que ella perreó Su cintura lo vivió, que después revivió de la nota que le dio Adentro del club no sabe tu plug, que ella la tiene Que ya se le voló, la nota voló de lunes a viernes Adentro del club no sabe tu plug, que ella la tiene Que ya se le voló, la nota voló de lunes a viernes Adentro del club no sabe tu plug, que ella la tiene Que ya se le voló, la nota voló de lunes a viernes Adentro del club no sabe tu plug, que ella la tiene Que ya se le voló, la nota voló de lunes a viernes Adentro del club no sabe tu plug, que ella la tiene